La cantidad de proyectos presentados es muy buena, llegamos a 29 propuestas presentadas para la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio, implica un monto mayor a 21 millones de pesos. El año pasado se presentaron 12 propuestas, este año 29, o sea un aumento muy fuerte de la cantidad de proyectos. Y si las sumamos a las propuestas presentadas por voluntariado universitario, este año ya son 50 en total los proyectos que presentamos a SPU por un monto que supera los 25 millones de pesos. Con relación a eso, el año pasado prácticamente todas las propuestas que presentamos fueron aprobadas y financiadas, lo que habla de una buena calidad en las propuestas que se presentan, así que tenemos muy buenas expectativas para este año. Recuérdenos, ¿cuáles son las características generales de estas convocatorias? En particular, siempre implica la participación de estudiantes, en el caso de voluntariado, con cátedras que estén involucradas. Universidad, Cultura y Territorio es la otra convocatoria, tiene un poco más de presupuesto, se pueden pagar becas, hay actividades que implica necesariamente la vinculación con organizaciones del territorio y participan, y mucho, y eso también ha ido fortaleciendo la vinculación de la universidad, de los equipos de extensión, con organizaciones del territorio, municipios, escuelas y demás instituciones que normalmente trabajan con nuestra universidad. ¿Ha participado las cinco facultades en estos proyectos? Ha habido una participación muy importante de las facultades, también del área central, con alguna iniciativa que se propone, y sí, por ahí hay facultades que tienen una tradición un poco más importante en cuanto a extensión universitaria, y se nota en la cantidad de propuestas presentadas, pero en todos los casos hay participación de las facultades.